Me dijeron que te pillaron, te pillaron, el otro día sabrosiando como un señor que no era yo. El calor, entre árboles y flores, yo me siento libre ahora, escapando del bullicio porque el aire está viciado. El calor, yo no puedo hablar, aquí o allá el viento no puede más. Y el beso, solo un beso de tus labios, quiero un abrazo y quiero tocarte estar cerca de ti, nunca dejarte tenerte aquí para mí, para amarte siempre. Guau, todo el tiempo tenerte, tocarte, abrazarte, mirarte, son las cosas del alimento que quiero enseñarte. Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita el sol. Todo el mundo necesita el aire, todo el mundo necesita alguien. Hola, supernate, todo el mundo un beso, un beso, un beso, muy amare. Te necesito, como necesito del aire, necesito de tu presencia, necesito de tu calor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito que lo comprendas, necesito de tu calor. Te necesito, te necesito. Te necesito, te amo. Te necesito, papi. Te necesito, te necesito. Y yo con ella quiero bailar el cha, 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 cha. Me gusta la guaracha, me gusta la muchacha, me gusta el clave conga, gozando el vacío. Me gusta bailando, 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 me voy de este alto, gozando este ritmo y este vacío. Papi, bailando, bailando, me estoy enamorando, contigo yo, pero no digas que no. Mi permiso. ¡Muño, bares! Muñecadita, bonita, hojitas devoradores, si le haces daño a mi vida, mujer, que Dios te perdone. Porque Dios te perdone, si te haces daño a mi vida, si te haces daño a mi vida, porque Dios te perdone. Tú tienes una mirada, ardienta y devoradora, que ninguno se la aguanta y así que no se enamora. Y así que no se enamora, y así que no se enamora, y así que no se enamora, y ahora no se enamora, y ahora no se enamora, y ahora dices tú. Que Dios te perdone, y ahora dices tú. Que haces daño a mi vida. Y ahora dices tú. Que haces daño a mi vida. Que Dios me ha decidido como si fuera yuca concha, nada me importa, no par de bailar, super, 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 super. Y ahora dices tú. Que no es así. Que se lo cumplimos. Que estaba ya. Que te invitó a salir. Y te dio pena. Decir que no. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Que te perdone yo, que te perdone yo. Y no hay que andar en un hombre. Yo soy un hombre. Junto. Yo soy un hombre. Abram. Gracias.